Estamos muy pero muy preocupados. Imagínense por favor esta familia que 8 millones se fueron directamente a la basura y que todavía están pagando. Pagando. Un datito no menor. Este tipo de asaltos y robos a camiones ha aumentado entre el año y agosto en un 110%. Alarma hay entre los transportistas, bien digo. Por favor pasemos a revisar en imágenes este robo que le ocurrió a la familia de Luz, a la familia de Génesis, específicamente a su padre, a Don Juan. Ahí se ve a los delincuentes. Cómo llegan en la madrugada. Son capaces de con su propia fuerza empujar este camión tres cuartos. Luego de eso, un poco más allá, con otro vehículo de los delincuentes. ¿Saben lo que hacen? Ahí usted lo está viendo. Lo empujan con el mismo auto por la parte posterior. Van avanzando, avanzando, avanzando. En ese momento, la batería estaba desconectada. Hasta se dieron el tiempo de conectarla para después empujarlo, pasar la segunda. Los que entienden bien de mecánica, se prende automáticamente el motor y emprenden la huida. Y todavía no se sabe nada de ese camión hasta el día de hoy. Un camión que no solo era para pasarlo bien, al contrario, es para el trabajo, el ardo trabajo. Y mira qué lástima, porque le llueve sobremojado a esta familia, cuando ya sufrieron el robo de otro camión. O sea, imagínate, pagando deudas y no tener ese bien que tanto necesitan para poder llegar a fin de mes. Acá está Luz, está Génesis. Hay una rabia, una impotencia, lo hablábamos recién. Max, no quiero hablar mucho, porque de verdad esto me nerva. Sí, nosotros estamos mal. Como lo decía Adelante, estamos con rabia, ya que este es nuestro segundo camión. Y Puchaú no se dirige justo a donde uno cree que los van a ayudar, que es a policía y a la PDI. Y no hemos tenido mucho, no tuvimos mucha ayuda. Nadie salió a buscar nuestro vehículo de trabajo, más que nosotros, mi familia. Yo desperté a mis hermanos, a mis primos, a mis hijos, y salimos todos en busca de nuestro vehículo. Y bueno, la rabia que uno le da al sentir esta impotencia de que ellos se lo lleven como si nada. Con las manos peladas. Con las manos peladas. Escúchame, la dinámica de este delito empieza, claro, con el robo del camión, ahí en el Valle Locampino. Bueno, ustedes lograron darse cuenta, porque yo entiendo que después salieron, pero parece que ya no estaba el camión. Escucharon algo. A ver si vamos avanzando en la dinámica hasta llegar al tema del WhatsApp. Por eso estamos hablando de una nueva modalidad de robo, que tiene que enterarse usted, señora, caballero joven. Acá ponga atención. Ya, lo que pasa es que nosotros en la noche con mi esposo dejamos el vehículo apegadito a nuestra casa. Yo le ayudé a sacar la mercadería que él tenía. La dejamos en el patio. Y mi marido hizo todos los días como lo que le hace, desconecta la batería, la deja casi sin petróleo, como para 20 kilómetros, nada más. Y lo dejamos con la cadena puesta en el manurio, en el lado del volante y en la parte del pedal. Quedó todo amarrado. Bueno, lo fuimos a acostar y en la mañana yo me levanto a ir a buscar mi ropa de trabajo, a mi camioneta, a mi auto. Y de repente miro y quedé como, ¿qué pasó aquí? Mi marido me cambió de lugar, el camión, y salgo, abro la puerta, salgo corriendo hacia el pasaje y no estaba. Y yo empecé a gritar, a llorar y entro a la casa y mi voz no me salía de la rabia. Yo decía, me robaron, me robaron, me robaron el camión. De nuevo me robaron, mi segundo camión. Y no, a mi esposo ver el sufrimiento de, bueno, ver el sufrimiento de mis hijos, mi hija, que bajó corriendo al lado mío. Y ver a mi marido ahí que dijo, Dios mío, o sea, ¿qué hacemos? Y pescamos los vehículos, mi hijo se levantó, pescó el vehículo, salimos detrás de, si podíamos encontrar algo. Bueno, no, la verdad es que no encontramos nada. Y esa emoción, Luz, se nota porque, y se traspasa, es rabia, se siente la rabia que tienes. Y claro, después te das cuenta que se comunican contigo porque al parecer había aparecido el camión, pero no era tan así la historia. No, después ya en la tarde, después que buscamos tanto en todos los lados con mi esposo y los niños, como a las 7 de la tarde nos llaman y me dice el tipo este que tiene mi camión en Peñaflor. Y nosotros felices, la alegría que teníamos. Porque juegan contigo. Claro, entonces, bueno, lo que pasa en ese rato me empieza a decir mi nombre. Primero que nada me dijo mi nombre, Luz Saavedra, yo dije, sí, Luz Saavedra, usted vive en tal lugar, sí, vivo en tal lugar, como una tanto, recoleta, sí. Me dijo, su camioneta es blanca, tiene al lado, como está chocada, está raspada con negro, sí, le dije yo. Me dijo, sabe que es tan mala, le tenemos su camioneta. Y nosotros ya ahí estábamos, uff. Él me tuvo más de una hora pegada al celular. Entiéndase que el primer camión que le robaron, perdona que te interrumpa, nunca apareció. O sea, acá le están diciendo que apareció el segundo. Sí, el segundo, claro. Y en ese rato, este niño, este tipo me dice, el número de chasis, me nombró hasta el número de chasis del camión. Y ahí yo, ¿cómo? ¿Con qué duda? No teníamos duda que tenía nuestro camión. Y me dijo, estoy con el cabo tanto, tanto. ¿Y cómo se ve usted, Marco? Y me dijo, mira, te van a llamar y te van a dar un código. Con ese código tienes que ir tú mañana a los corrales de Peñaflor. Ya, feliz, anoto el código cuando me llaman, sin que él me cortara, me entra otra llamada, yo doy el código y se lo doy el código a este tipo. Y en eso le doy el código al... No te preocupes. Al tipo. Y ahí me tuvo otro rato y me decía, no hay problema, mañana ven a las 7 de la mañana. Le dije, ¿yo puedo ir ahora al tiro? Me dice, no. Porque tengo que entregar 8 vehículos más aparte del tuyo. Ahí ya empezaste a sospechar. Ahí ya, sí. Ya cuando di el código y dije yo, aquí, yo pensé, no con la cabeza, sino con la emoción que uno tiene. Y ahí, jodí, yo dije, Dios mío, esto ya es un fraude. Y ahí se te bloqueó el WhatsApp porque también ellos juegan con tu vulnerabilidad en ese momento. Y ahí yo le dije a mi hija, métete a mi WhatsApp, porque ya unas compañeras que yo trabajo, muchos contactos, mi compañera llama a mi esposo y le dice, Miguel, algo está pasando con el WhatsApp de tu señora, nos están pidiendo plata. Y yo le digo, hija, métete a mi WhatsApp y ya estábamos perdidos. No era mi WhatsApp, ya... Y claro, ya ahí fue... Yo de verdad que vi una película de terror. ¿Por qué? Porque sentí que jugaron con todos tus sentimientos que tú tienes en ese momento. Aparte de haberte robado, vienen otros tipos, porque no deben ser los mismos, a jugar contigo. O sea... Explícale que jugaban contigo, ¿en qué sentido? Que no solo fue el tema, no soy carabinero, supuesto carabinero, antes te empezaron a amenazar, porque te mandaban fotos de pistola. Sí, me mandaron fotos, videos de pistola. Y aparte me llamaron diciendo que te necesitaban dos millones de pesos para yo recuperar mi camión. Y si no, me iban a ir a matar, porque me conocen donde yo vivo y todo el tema. Todo eso me pasó durante todo el día. Desde las seis de la mañana, la angustia, el dolor, la rabia, la impotencia de no tener tu vehículo de trabajo, que te cuesta un montón. Somos una familia de seis personas donde lo hemos sacado a la porquería toda la vida con mi esposo para mantener a mis hijos y ver que ya no...